Los que están escarabando en particular son tordos músicos, toda una banda o una bandada. Los negros son tordos negros que cada tanto vienen a comer las semillitas que tiro. Y hay lugar para todos y sobre todo hay alegría y hay gratitud. Cuando en la mañana salgo con la comida, están todos en los árboles esperando. Y los chiquitines, el chingolito que ahora no se ve, los músicos, me cantan. Las palomas me miran porque yo les canto a ellas. Y es un vínculo que tenemos invisible y libre, lleno de canto. Me doy cuenta de que me esperan y que se alegran al verme. Y se deben dar cuenta de que cuando los veo, yo también soy un pájaro. Quedo en deuda con ellos.